A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 22 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. A continuación les presentamos la información técnica entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Continuamos nuestro informe con la acción de preferencia del grupo Argos, que es la acción más destacada al finalizar la jornada. Mantiene como zona de soporte niveles de 11.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia que quedaría ubicada en los 13.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. Proseguimos el informe con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji, y no logra introducirse con fuerza en esta zona de fluidez que detallábamos en videos anteriores. Su soporte para este marco de tiempo se mantiene en los 1.390 puntos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca, sube más de 20 días, y una resistencia ubicada en los 1.470 puntos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria elaborando una vela tipo P-11, y conserva como resistencia en este periodo niveles de 37.500 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, permanece en los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, con una resistencia en este periodo ubicada en los 4.400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 4.100 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte ubicado en los 8.100 pesos, y una resistencia cercana a los 8.550 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, que permanece elaborando velas tipo Doji, su soporte en este periodo de tiempo estaría ubicado en los 13.400 pesos, y una resistencia ubicada en los 14.500 pesos. Le recordamos nuevamente que este nivel de soporte se ha transformado en una resistencia en este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 16.400 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo diario, se mantiene en niveles de 15.200 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.365 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta última vela, y un soporte técnico cercano a los 2.280 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de ETB, que vuelve a registrar operaciones en esta última jornada, su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 110 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como nivel de soporte técnico los 90 pesos, nivel que resaltábamos en el último informe, donde analizábamos este activo. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un nivel de soporte para este marco de tiempo ubicado en los 2.430 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene como soporte en este periodo los 64.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 67.800 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. Continuamos con nuestro informe con la acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene o estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia más cercana, que estaría demarcada en los 16.600 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su zona de soporte, se mantienen los 16.000 pesos. Reiteramos nuevamente que para que la acción abandone esta estructura, debería presentarse la ruptura de su zona de resistencia. Incluso debería estar acompañada, o sería ideal que estuviera acompañada, de un incremento en su volumen de transacciones. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde la oferta permanece en control, y algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Su resistencia permanece en los 42.000 pesos, nivel que detallábamos en los últimos informes, y un soporte cercano a los 39.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de BHI, que mantiene como zona de soporte los 254 pesos, y una resistencia cercana a los 280 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como resistencia en este periodo los 2.300 pesos. En cuanto a su zona de soporte, se conserva en los 2.250 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de ISA, con una resistencia que permanece en niveles de 19.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 18.500 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría demarcada en los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Mineros, elaborando velas de cuerpo estrecho, y conserva como resistencia en este periodo los 3.380 pesos. En cuanto a su zona de soporte, permanece en los 3.000 pesos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como zona de soporte, niveles de 32.000 pesos, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. Continuamos con la acción de Preferencia Laval, que mantiene como resistencia técnica los 480 pesos. Le recordamos nuevamente que este nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, que es la línea de color naranja. En cuanto a su zona de soporte, estaría ubicada en los 450 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia técnica ubicada en los 70.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 63.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji, y su zona de soporte en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 34.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ante resistencia, ahora sería un nivel de soporte técnico. Y se conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 37.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa, se ajusta a niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 14.400 pesos, y una resistencia que permanece en los 16.300 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Algunas herramientas, como el índice de Fuerza Relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de soporte ubicada en los 21.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 24.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Continuamos con nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene como resistencia niveles de 26.800 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 23.000 pesos. Ya muy cerca a su bema de 40 días, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Promigas, con una resistencia técnica que estaría ubicada en los 7.200 pesos, y un soporte técnico cercano a los 6.500 pesos, que incluso quedó resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta como resistencia los 10.300 pesos, nivel que resaltábamos en nuestro último informe. Algunas herramientas como el Índice de Fuerza Relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo diario. En cuanto a su soporte, permanece en niveles de 8.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Para este periodo, mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.